Oye, Carmen, te tengo una pregunta. ¿Tú fuiste a las 11? Porque, o sea, yo quería ir, pero como que me arrepentí porque cuando yo vi esos visuales de toda esta gente así en salchichán, salchichán, yo dije, ay, no. Porque tú te imaginas que a uno le den gran vida barro en medio de eso. No, o sea, no se puede para pasarla mal, ya yo tengo mi trabajo. Pero te tengo que confesar que yo me quedé con una cara tan grande de ir a la salsa y comer bacalaíto y cantar y bailar con toda la gente allí. Mira, aquí la gente tiene una cara de que tiene un mal humor tan grande. Ya empezaron a mirarme mal, Carmen, así que voy a tener que atender a algún cliente. Próximo. Sí, buena, mire, yo vengo porque esto ya me ha pasado anteriormente. Llevo un par de meses, la factura estaba subiendo y subiendo, entonces otro mes está bajando y ahora otra vez empezó a subir, entonces no sé qué está pasando, aquí subiendo, aquí bajando. Déjame, déjame si yo te estoy entendiendo bien. Tú me dices que tu factura estaba subiendo. Aquí, sí, así es. ¿Y ahora? Bajando. ¿Y antes? Subiendo. ¿Y ahora? Bajando. Tú me ves como yo me iba, yo me iba vacilando. Tú me ves como yo me iba, yo me iba. Ay, nene, nene, relájate, o sea, sonríe a la vida, no seas tan amalgado, de verdad, relajando. Bien, déjame ver, déjame aquí la factura para ver cómo te puedo ayudar. Déjame aquí hacer una anotación en el sistema. Yo lo que sí te voy a recomendar, personalmente, que si te está subiendo la factura, te está bajando la factura, que tú llenes la casa de flores. ¿Por qué? Porque de seguro te he visitado, la vieja de los dos. Ay, qué graciosa, nene, vete al próximo, ya yo me quedé con tu factura, yo brego con eso. Próximo. Saludos, lo que pasa es que he venido aquí porque estoy sin luz desde el domingo a la una. Qué raro, desde el domingo a la una. Bien, déjame anotarlo. Préstame la factura para entonces ir cogiendo tu caso. Le quiero, le quiero preguntar, ¿usted de casualidad hizo una promesa? ¿Una promesa para qué? Para no deberla, que el mercado no dude, que por el espacio. Ahora estoy, ahora estoy votando, de verdad. Bueno, mira, o sea, no tiene que cogerlo así. No, no, mire, yo le voy a decir una cosa, esto es bien serio, yo necesito saber cuándo va a llegar la luz a mi casa, por favor. La luz va a llegar mañana a las nueve. ¿Mañana a las nueve? ¡Que no es que la luz ve! ¡Tenme espacio! ¡Tenme anotarlo! Ya yo me quedé con tu factura, de verdad, vete, desfila, desfila, desfila. Próximo. Hola, buenas tardes. Sí, mira, yo vengo porque es que últimamente hay como que unos bajones de electricidad y tengo miedo a que se me dañen, ¿verdad?, algunos equipos. Ok, déjame, déjame ver cómo yo te voy a ayudar. Ay, por favor. Primeramente, tira la factura, apértame la factura. Ah, sí, cómo no, está aquí. Para yo entrar, vete adelantándome una información, déjame ver cómo yo te voy a ayudar aquí en sistema. Primero que voy a preguntar, una pregunta, ¿verdad?, ¿dónde usted vive? Urbanización Santa María. ¿En qué urbanización? Santa María. Víbranos de todo mal. ¿Qué? ¡Para no, señora! Hoy es todo, yo pensé que yo me sentía triste, pero yo me siento de verdad ahora como si yo hubiera ido a la salsa los cuatro días. De verdad que siento una alegría en mi corazón que decidí que ya me voy a coger la tarde libre porque de todas maneras no me sé más canciones. Buenas tardes a todas las personas que están visitando Luma, gracias por visitar a Luma y Luma en Puerto Rico. Quiero decirles que entonces ustedes tienen que venir mañana, por la mañana. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.